Tráiler Chicha presenta Un clásico de las películas peruanas, un montón de marcas que saldrán innecesariamente a lo largo de la película. Johanna Sanmiguel despertándose exactamente en el centro de la cama boca arriba y bien maquillada. Patricia Portocarrero roncando y durmiendo como el promedio de las personas. Tondero, la misma que hizo posible Asumare 1, 2, 3 y las otras 45 que seguramente saldrán. Atento con la luz de las ventanas de la casa de Johanna Sanmiguel porque... El cielo está nublado y tiene semejante árbol tapándole el sol, pero aún así las ventanas tenían tremenda luz. Johanna Sanmiguel haciendo de Johanna Sanmiguel con un actor que se parece a Guillermo Castañeda. Paola y Lupe Patricia Portocarrero como empleada del hogar en unas escenas rápidas que solo dicen que limpia, cocina al horno y hace frituras en una cocina sin campana. Cama de una plaza, mesita de noche, fotos, estampita de Sarita Colonia, un celular viejo y una lamparita de noche. Y miremos a la esquina superior izquierda de la cama donde hay una luz que no se sabe de dónde viene. Paola y Lupe Lupe y Paola Johanna Sanmiguel con zapatillas de correr Patricia Portocarrero con los zapatos clásicos de empleada del hogar Johanna Sanmiguel despotricando de sí misma pero sin gracia Tú eres la Johanna Sanmiguel Ay no, 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 esa loca rompe copas de ninguna manera Punto están Están a punto Detengámonos otro momento aquí para analizar que hace rato ponen las frases al revés haciendo más lento y aburrido el tráiler Con lo fácil que es decir que se van a intercambiar de cuerpos Plano que bien podría ser una referencia a la última cena pero estoy seguro que más se parece a un programa de mediodía en TV nacional Chibolito que sale en todas las películas de Tondero y que según la ficha técnica se llama Matías Raigada Se lanza tremendo discurso machista al insinuar que las mujeres que presentan cierto grado de estrés necesitan tener relaciones sexuales Bravo Tondero Y claro, parece que es un chiste Ja ja Ah, estás muy tensa Tal vez deberías tener más relaciones sexuales ¿Y fue eso? Referencias al Perú de los ochentas De cambiarlo todo Aquí llegamos a otro momento en el que se nota que el director de este tráiler no se ha dado cuenta de que al invertir el orden de las frases anteriormente Y ahora, luego de varias escenas, colocar una frase ordenada acaba de generar una gran confusión al espectador Primer plano al niño maquillado Velas encendidas en una casa supuestamente adinerada que debería tener luces de emergencia Por cierto, ¿por qué hay dos velas tan juntas? Johanna San Miguel sin hacer mucho esfuerzo en su papel Deja de estar al balado ¡Ponterías que hace este niño! Esta es mi casa y en él es mi hijo ¡Juda! Ojalá el Lupe Para mi mamá Más allá de la pésima actuación del niño que a estas alturas y después de las otras 300 películas en las que actuó ya debería actuar decentemente No entiendo qué hace con dos globos terráqueos y con una vela alumbrando a cada globo Estrella fugaz con efecto misio Va un minuto y 26 segundos del tráiler original y recién dicen de qué trata la película Pero para este momento ya nos dimos cuenta de que ambas intercambiarán de cuerpo Y cada una aprenderá a valorar a la otra La mala se vuelve buena y de barrio Y la empleada de la mala sigue ganando igual y no ingresa al regatas Continuamos con las sobreactuaciones De abril este 4 Este 4 de abril El editor del tráiler sigue sin entender que el código que quiere proponer nunca tuvo gracia Y que solo ralentiza y hace más aburrido el tráiler Johanna Samiguel con el espíritu de empleada del hogar Porque claro, todas las empleadas del hogar al mirar una empanada de carne se abalanzan sobre ella ¡Empanada! ¿Tiene empanada de carne? ¡Tenemos! ¡Por favor! Patricia en un mototaxi y alguien le lanza una cartera ¡Por favor señor! ¡Por favor señor! A continuación un conjunto de escenas que no aportan nada Escena de los brownies con marihuana que la misma tondero repitió en A los 40 Lo cual me hace pensar que o ya no hay más ideas en el baúl o que nunca las subo ¡Inesperadas! ¿Has tomado la marihuana? De repente estoy viendo gente verde de nuevo ¿Te has comido unos brownies que estaban acá? No, no, tu papá se comió algunos ¿Qué cosa tenían esos brownies? ¿Quién está moviendo el piso? Intercambiadas O ¿Cómo derrochar dinero haciendo una película aparentemente familiar con una idea y guión pobre Contratados, actrices que podrían actuar bien pero hacerles sobreactuar porque aparentemente eso es lo que consume el público objetivo A mí se siente un poquito indispuesta ¿no? Y claro, nuevamente son las empleadas las que comen como si no hubiese un mañana